¡Bienvenidos a Señor Redit! El siguiente hilo es muy controvertido y recibió respuestas de todo tipo. Escúchenme. Había ido a visitar a la casa de mis padres para ayudar a mi madre en el jardín. Mi hermana menor todavía vive con ellos. Cuando llegué a la casa de mis padres, escuché un montón de gritos de mi padre. Me asusté y entré corriendo para ver qué ocurría. Resulta que mi papá revisó el teléfono de mi hermana menor y descubrió que ella es lesbiana. Mi padre gritaba a mi hermana con furia. Mi mamá solo miraba muy molesta y respaldaba totalmente a mi padre. Mi hermana menor no podía parar de llorar. Yo soy una mujer con una voz muy suave y no pude lograr que mi papá dejara de gritar. Pero cuando terminó de hacerlo, le dije rápidamente a mi hermana que empacara sus cosas porque se mudaría a mi casa para vivir conmigo. Mi hermana es una persona bastante sensible y mis padres se convierten en seres muy groseros y rudos cuando se molestan. Intenté enviarle un mensaje de texto a mi esposo, pero él tenía programada una reunión y casi nunca revisé su teléfono en el trabajo, así que no lo hice. Mi esposo volvió a casa y se sorprendió al encontrar a mi hermana con su equipaje en la casa. Le hablé de lo que ocurrió y entendió por qué mi hermana se mudaría con nosotros, pero ahora está molesto por dos motivos. El primero es que no le di ningún aviso de que mi hermana se mudaría con nosotros. Y el segundo es que tendrá que renunciar a la habitación que usa para desestresarse después del trabajo. Mi esposo odia recibir ese tipo de noticias abruptamente. Siento que fui mala porque debería haber hecho las cosas con más calma. Debería haber hablado con mi esposo antes de hacer que mi hermana empacara y se viniese a vivir con nosotros. Me dejé llevar por la emoción durante todo esto. Ver a mi hermana ser gritada así fue una de las peores cosas que he presenciado. Las cosas que le gritaron fueron muy crueles e agrientes. También sé a lo mucho que a mi esposo le encanta esa habitación. La habitación le ayuda en su salud mental para estar sola y procesar las cosas. De hecho, ha ayudado mucho en nuestra relación. Siento que no le di prioridad a mi esposo y tomé una decisión importante sin siquiera consultarle. ¿Soy la mala? Ope, no creo que seas la mala y tampoco creo que tu esposo sea el malo. Tiene derecho a molestarse por tener a alguien de manera indefinida en su casa sin consultar. Pero a la vez, esta fue una situación de emergencia en la que actuaste como mejor pudiste. Creo que lo mejor será hablar con tu esposo sobre cuánto tiempo tu hermana se va a quedar. Dijiste que su cuarto para estar a solas ayudó en tu relación. Así que podrían hacer algo hasta que tu hermana se vaya. Como algún horario para que tu esposo esté a solas en su dormitorio. Ope, tú no eres la mala, tu esposo es el malo. Hiciste lo mejor que pudiste para ayudar a tu hermana menor. Tu esposo no debería molestarse contigo ya que se trata de ayudar a un ser querido en una emergencia. ¿Quién se molesta por algo así? No creo que ninguno sea el malo acá a excepción de los padres. Pero debo comentar sobre algo que dijiste. Dijiste que sientes que no le diste prioridad a tu esposo. Este no es el momento de priorizar a tu esposo. Cuando una casa se incendia, el departamento de bomberos da prioridad a esa casa. No a la otra casa de la cuadra que podría ser propiedad de uno de los bomberos. Sino a la casa en problemas críticos. Hubiera sido bueno consultar con tu esposo. Sí, pero las circunstancias lo hicieron inviable. Ope, eres la mala. Te habría dado toda la razón si te ofrecieras a llevarla por un tiempo. Como una semana como máximo. Pero en su lugar trajiste a tu hermana para que se mudase con ustedes. No lo conversaste con tu esposo y la mudaste a su espacio libre sin que él lo supiera. Ope, estás casada. Eso significa que la casa es de ustedes dos. No solo tuya. ¿Viste que es muy controvertido? Hay respuestas que dicen que Ope es la mala. Que el esposo es el malo. Y que ninguno es el malo. Antes de continuar, me gustaría que des tu opinión para este hilo con múltiples respuestas. ¿Listo? Y ahora. Ope actualizó este hilo después de 3 meses. Y joder. No me esperaba para nada lo que terminó ocurriendo. Esta es una actualización muy extraña. Mi hermana se mudó con nosotros. Pero se terminó lleno en un mes. Sin embargo, su estaría con nosotros fue reveladora en muchos sentidos. Las cosas que mi hermana señaló me ayudaron a darme cuenta de que mi matrimonio fue diseñado para satisfacer todos los deseos de mi esposo. Y satisfacer el mínimo de mis necesidades. Intenté hablar de esto con él. Como pequeñas cosas que podrían hacerme sentir mejor. Pero él simplemente no quería. Le sugerí la terapia de pareja. Pero dijo que solo sería un proceso para culpar a uno de nosotros. Comencé la terapia con mi propio dinero. Y él se molestó porque dijo que desperdiciaba dinero cuando todo estaba perfectamente bien. Volví a mi pasatiempo de pintar cuadros. Cosa que a mi esposo no le gustó. Así que cambió su rutina abruptamente para que yo tuviera menos tiempo para pintar. Porque si lo hacía, esto significaría molestar a mi esposo. Y a mi esposo no le gusta que le molesten. Resulta que mi matrimonio se construyó en torno a no entristecerlo. A lo largo de la relación, yo era la responsable de sus sentimientos. Y yo era la que tenía que dejar lo que me gustaba a un lado para hacerlo feliz. Así que ¿sabes qué decidí? Decidí dejar a mi esposo. Busqué un cuarto para arrendar y traje a mi hermana conmigo para vivir juntas. Es curioso que después de 3 meses, terminé viviendo con mi hermana como en el comienzo de todo esto. Pero sacando a mi esposo de mi vida. Te mentiría si te digo que me siento más feliz. De hecho, extraño mucho a mi esposo. Llevábamos casi 9 años de matrimonio. Sin embargo, se siente tan liberador no pasar horas moldeándome para hacerlo feliz. Ahora puedo hacer las cosas que me gustan sin molestar a nadie. Soy libre de ser feliz y me siento muy tranquila. ¡Qué maldita sorpresa! ¿Quién se imaginaría que O.P. se quedaría con su hermana y se separaría de su esposo? Yo no. El siguiente hilo también es bastante controvertido. Así que me gustaría que dejen su opinión. ¿Soy el malo por negarme a acompañar a mi hija por el pasillo durante su boda? Mi hija de 26 años y yo no hemos hablado en años. Cuando ella tenía 15 años descubrimos que yo no era su papá biológico. Resulta que mi esposa me había engañado hace años con un amigo. Este supuesto amigo de repente se interesó en actuar como el padre de mi hija. Mi esposa y yo nos divorciamos. Mi hija se enteró de la verdad y le dije que todavía la amaba mucho sin importar nada. Pero por supuesto. Ahora ella estaba interesada en conocer a su padre biológico. Y aunque me dolió mucho, traté de aceptarlo. Ella comenzó a alejarse de mí después de conocer a su padre biológico. Vivíamos juntos. Pero incluso cuando intentaba hacer cosas juntos como padre e hija, ella ya no estaba interesada en mí como su papá. El colmo fue cuando ella tenía 20 años y aún vivía en mi casa. Discutimos porque había abandonado sus cursos universitarios. No había hecho nada durante 3 meses. Y ella estaba muy molesta conmigo. Porque le dije que tenía que ir a la universidad o trabajar si quería seguir estando en casa gratis. Ella me respondió con que no soy su verdadero padre. Que dejara de actuar como su padre porque no lo soy. Y que ahora ella se iba a ir con su verdadero padre. Esto me destrozó el corazón en pedazos. Pero le dije que si eso es lo que realmente siente. Entonces ya no quedaba nada que decir entre nosotros. Ella se mudó de mi casa y se fue a vivir con su padre biológico. Estuve deprimido durante mucho tiempo y tomé bastante alcohol. Mi hijo de 24 años fue mi única razón para seguir avanzando en esta vida. Durante los primeros 2 años desde que se mudó, intenté mantener un poco de contacto con mi hija. Pero ella me rechazó múltiples veces y no quería ningún tipo de contacto conmigo. Pasé por terapia. Lloré. Acepté la pérdida de mi hija. Y seguí adelante con mi vida. De hecho, aceptar esto me ayudó a encontrar más paz en mi vida. Mi hijo se molestó con ella por toda esta situación y dejó de hablar con ella por un buen tiempo. Sé que ahora no son cercanos, pero hablan de vez en cuando. Eso no me molesta en lo absoluto. Fue a través de mi hijo que supe que el padre biológico murió en octubre de 2019. Después de todos estos años, mi hija me habló por Facebook para decirme que no hemos hablado en un tiempo. Pero ahora quieren saber si estaría dispuesto a acompañarla por el pasillo de su boda. Después de enviarle un mensaje bastante largo sobre lo mucho que me lastimó en el pasado con sus acciones, le dije que no. Ella ya no quería que yo fuera su padre. Y efectivamente, tras estos años de terapia, yo había procesado mi pérdida y yo también había aprendido a no verla más como mi hija. Esto terminó convirtiéndose en una discusión entre nosotros porque, según ella, no es su culpa que quisiera conocer a su verdadero padre. Y estuve de acuerdo con ella en que estaba bien que lo conociera. Pero lo que fue su culpa es cómo me trató desde entonces. En mi mente, sé que si su padre biológico no hubiera muerto, ni siquiera estaríamos hablando en este momento. Terminé diciéndole que espero que disfrute de su boda, pero no quiero formar parte de ella ni de su vida. Ahora mi hijo me ha dicho que mi hija le está diciendo a toda la familia que le he arruinado la boda y que la familia respondió con que un padre debe de amar a sus hijos incondicionalmente. Así que están hablando mal a mis espaldas. Mis hermanos ya me hablaron por privado para decirme que soy malo por actuar así y me dicen que esta es mi oportunidad de estar en su vida nuevamente. Pero yo no tengo ningún interés en eso. Todos tienen una fuerte opinión sobre que estoy arruinando la boda de mi hija y que debería de dejar el pasado de lado porque es un día importante para ella. Mi hijo me apoya y tampoco quiere asistir a su boda. Fue su decisión, pero los comentarios del resto de mi familia me están desgastando y solo por el bien de mi cordura. ¿Soy el malo? Ope, no creo que seas el malo. Que tu hija te cambie a raíz de una discusión sobre dejarte estudiar y no trabajar y que luego te contacte para tener una boda perfecta después de sacarte de su vida me parece muy oportunista. He conocido a personas muy manipuladoras y crueles con sus padres. Tu hija me da la misma sensación. Ope, no creo en tu historia. Hay niños que se apegan hasta de padres abusadores. Que tu hija te cambie por otro padre de la nada y luego te ignore de su vida no me suena lógico. Ope, ¿qué le hiciste a tu hija para que le fuese fácil dejarte? Además, ella te invitó a un momento muy importante de su vida y tu reacción fue, pero soy una víctima tuya. De hecho, estás siendo un padre de mierda al reaccionar así cuando tu hija intenta reconciliarse contigo. Lo siento amigo, pero no me trago tu historia. Ope está culpando indirectamente a su hija por su pobre manejo del alcohol, siempre enmarcándose a sí mismo como la víctima de una esposa infiel y una hija muerta para mí. Además, su hija solo tenía 20 años cuando le dijo que no era su verdadero padre. Todavía era muy joven. Los jóvenes suelen alejarse de sus padres y decir cosas impulsivas todo el tiempo. Ope se lo tomó todo muy personalmente. Estoy seguro de que Ope debe de haber hecho un trabajo de mierda como papá y no lo quiere admitir. Yo no creo que Ope sea el malo. En el lenguaje de los jóvenes de hoy, su hija se está llevando su propio merecido. Por supuesto que no es culpa de la hija que quiera conocer a su padre biológico, pero es su culpa al quemar el puente con su padre. Ope, la criaste durante más de la mitad de su vida sin saber que no era tuya. Luego le ofreciste tu amor a pesar de saber la verdad, pero ella hizo su decisión. Es una idea interesante, ¿no? La idea de que el amor familiar debe de ser incondicional. Sin embargo, cada vez más nos damos cuenta de que está bien sacar de tu vida a los miembros tóxicos de tu familia. Y que nadie está obligado a prenderse fuego para mantener a otras personas calientes. El problema con esto es que se usa mucho para decir a los jóvenes que no necesitan una relación con sus padres. Lo cual es cierto. Si tus padres son tóxicos, aléjate de ellos. Pero muchos no se dan cuenta que esto también va en el sentido opuesto. Hay hijos que pueden ser muy tóxicos. Y está absolutamente bien que un padre decida no mantener una relación con dicho hijo. Tu hija no puede manipular tu relación de padre e hija y usarlo como le convenga. Estás en tu derecho de alejarte de ella. Uff, cuidado, ¿eh? Las respuestas están muy variadas otra vez. También me gustaría saber tu opinión de esto antes de la actualización. Y ahora, después de 10 días, OP actualizó con lo siguiente. Gracias por sus opiniones. Especialmente a aquellos padres que me hablaron por privado. Me tomó algo de tiempo pensar en qué hacer y despejar mi cabeza de todo esto. Ya saben, el recordar todo lo que hice a lo largo de los años para tratar de estar en su vida y dónde terminó todo. Lo perjudicial que fue para mi salud mental. Mi tiempo en terapia. Es complicado cuando las malas memorias no se quieren ir. Uno de mis hermanos me llamó unos días después. Y se disculpó por la forma en que me había presionado para asistir a la boda. Tuvimos una conversación muy larga. Le dije que mi decisión de permanecer fuera de la vida de mi hija era definitiva. Después de hablar, mi hermano respetó mi decisión. Y parece que el resto de la familia entendió el mensaje. Ya que nadie más ha dicho nada. Algunos de ustedes me sugirieron bloquearla inmediatamente y a los familiares que me presionaban. Pero esto no iba a terminar las cosas. Era malo para mi salud mental. Y tenía que zanjar todo de una vez por todas. Así que hablé con ella por teléfono para hablar sobre la forma en que se ha estado comportando en internet. Y los demás miembros de la familia. Me disculpé por cómo sucedieron las cosas. Y desearía que ella no hubiera tenido que lidiar con todo esto a una edad tan temprana. Pero ella hizo su elección durante los últimos 6 años. Y yo también lo hice. Le pedí que fuera honesta consigo misma y que respondiera. No a mí. Si su padre biológico no hubiera fallecido. ¿Estaríamos hablando ahora mismo entre nosotros? Ella se quedó callada. Y está bien. Es una pregunta para que ella se responda honestamente a sí misma. Como hice antes, le dije que disfrutara de su boda. Y que deseaba de corazón que su matrimonio sea saludable y hermoso. Que la puerta a nuestra relación ya sea cerrado. Y que espero que también pueda encontrar la paz y disfrutar de su vida tal y como yo lo hice. La conversación terminó poco después de eso. Ella tampoco quiso decir nada sobre si dejaría de hablar sobre mí en internet. Así que acabé bloqueándola y a otras personas de la familia de su madre. Para asegurarme de que no haya más problemas a futuro. Ahora me siento mucho mejor. Esta es la tranquilidad que necesitaba. Y me alegro de haberlo conseguido. Gracias a todos. ¡Qué bonito! De verdad. Me alegro que P haya superado esta etapa de su vida. Ahora el siguiente y último hilo no es nada bonito. ¿Soy la mala por llamar cruel y desalmada a mi hermana? Mi hermana es viuda y tiene tres hijos. Dos hijas de 10 y 12 años. Y a Adam de 15 años. Mi suegro falleció en un accidente automovilístico hace tres años con Adam. Y Adam quedó discapacitado severamente. Mi hermano solía quedarse en casa y recibir beneficios. Pero recientemente comenzó a buscar trabajo. La semana pasada visitó a mis padres para hacer un anuncio. Todos estaban allí cuando anunció que Adam se fue a vivir a un centro de cuidados. Este fue un shock tan fuerte que hizo que mi corazón se hundiera. Ni siquiera puedo imaginar cómo se debe haber sentido Adam al quedar lejos de casa y de su familia. Sus hermanas lloraban rogando a su mamá que dejara que Adam se quedara y ellas lo cuidarían. Mi papá se molestó con ella y le gritó por mandar a Adam a un centro de cuidados. Luego mi papá comenzó a llorar diciendo que mi hermana nos quitó la opción de estar con Adam y tomó una decisión muy egoísta. Por el otro lado, mi mamá y mi hermano apoyaron a mi hermana diciendo que esto era inevitable. Que ya le había dado lo suficiente a Adam y que tenía derecho a hacer lo que hizo. Ya que tiene varios hijos a quienes cuidar y ser una madre vida de tres hijos es bastante difícil. Yo discutí con mi hermana por lo que hizo. Ella se negó a dejarme hablar diciendo que era su hijo y ella tenía el derecho de decidir. Le dije en su cara que era una mujer cruel y desalmada por alejar a su hijo de esa manera. Ella respondió diciendo que no puedo juzgarla porque no sé lo abrumador que es tener que cuidar a Adam. Mientras intenta trabajar y criar a sus otras dos hijas sola. Le dijimos que podríamos ayudarla de vez en cuando con sus hijas. Pero ella me regañó diciendo que ya le había dado tres años de atención a Adam. Tiempo y dinero y que ya no podía hacerlo más. Dijo que no puede perder esta oportunidad de trabajo. Y que el centro de cuidados era mejor para las necesidades de Adam. Y que además la familia puede visitarlo cuando queramos. Mi esposo y yo propusimos conseguir fondos para que Adam siguiera en su casa. Pero mi hermana nos dijo que no nos metamos en esto. Porque la tenemos fácil por tenernos el uno al otro y tener a nuestros hijos perfectos. Que mi hermana dijera esto es increíble. Mi papá también se molestó mucho y la sacó de la casa. Como información adicional. La discapacidad severa de Adam hace que necesite cuidado las 24 horas del día. Pero nosotros propusimos ayudarla visitando de vez en cuando para cuidar a sus hijas. ¿Soy la mala? Ope, tú eres la mala. Tu hermana está estancada en su vida. Es que nadie piensa en ella. Solo ella sabe el dolor que ha estado sintiendo por la muerte de su esposo y la discapacidad de su hijo. Solo ella sabe lo cansado que es cuidar completamente sola a sus dos hijas. Y a su hijo discapacitado por 3 años las 24 horas del día. Acá los verdaderos egoístas son ustedes. Pobre mujer. Dejenle en paz. Ope, eres la mala. Sigues mencionando al niño y cómo tu hermana debería estar haciendo más por él. ¿Y la salud de tu hermana? Ella está luchando viuda por sus hijos. Por intentar que su hijo tenga el cuidado adecuado. Por trabajar. Y con suerte. Por comer y dormir correctamente. Lo triste de esto es que ahora tiene que lidiar con una actitud de mierda de algunos familiares sobre un asunto que no les incumbe. Tu hermana suena como si estuviera en un punto crítico. Deberían elogiarla por conocer sus límites y hacer lo mejor para ella y sus hijos en esos límites. Ope, eres la mala. ¿Sabías que las personas con discapacidades graves tienen más probabilidades de ser abusadas por un cuidador abrumado? Tu hermana está tomando una buena decisión. Tengo una idea. Lleva a Adam a tu casa y cuídalo por un mes entero con la ayuda de tu esposo. Te darás una idea de lo duro que es y de la interminable lista de cuidados que alguien con discapacidad severa necesita. Ope, creo que no te haces ni idea del cuidado de alguien con discapacidad severa. Cuando yo ayudaba con el cuidado de mi hermana paralizada, cambiaba sus pañales. La bañaba. Le daba medicamentos. Le hacía sus ejercicios diarios. Le hacía un seguimiento de su equipo médico. Organizaba sus citas y hablaba con las enfermeras que venían a hacer cosas como extracciones de sangre. Participé en todas sus terapias y me capacité adecuadamente sobre qué hacer en distintas situaciones de emergencia. Me aseguré de que la levantaran correctamente. Me aseguré de que se girara en los intervalos adecuados para que no le salieran úlceras por decúbito. Le traté las úlceras por decúbito. Cambié catedres y tubos G. Perdí el sueño durante días y a veces para quedarme con ella debido a su enfermedad y la ansiedad. Pedí su oxígeno y suministros médicos. Cociné según sus especificaciones dietéticas. Hice los arreglos para equipos necesarios para que pudiese completar sus estudios. Y aprendí a usarlos para ayudarle con el equipamiento. Luego pasé un año asegurándome de que pudiera completar sus estudios correctamente. Pasé horas recibiendo gritos de ella, lidiando con sus ataques de pánico y explicándole a un adolescente que ya tenía un retraso en el desarrollo que su vida ahora era diferente. Me pateó, me golpeó, me vomitó a propósito, me orinó, me defecó, me jaló de los pelos y me gritó de todo. En un momento dado toda mi vida giraba en torno a ayudar a mi hermana las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y luego me senté con ella y la tomé de la mano suavemente mientras moría de neumonía. Mis otros hermanos afirmaron que ayudaron con su cuidado. Lo que realmente querían decir con eso era que la visitaban una vez a la semana a la hora del almuerzo y le dejaban el almuerzo en la bandeja. Hablaban con ella 10 minutos o dejaban 100 dólares y se iban con la cabeza en alto. Y yo era la hermana. No me quiero ni imaginar esto si yo fuese la madre de una persona así. Con un esposo fallecido y dos pequeñas más que requieren de sus propios cuidados. Ope, no tienes ni la mínima idea de lo que tu hermana ha estado cargando en sus hombros por 3 años. Y a esa pobre persona es que llamaste cruel y desalmada. De lo único que me alegro es que tu hermana haya decidido seguir adelante. Bien por ella. ¡Suscríbete al canal!